Críticas y halagos han despertado el acercamiento de la Asamblea Legislativa y Casa Presidencial. Hace unas semanas, esta imagen era impensable, que el presidente de la República y el máximo representante del Congreso tuviesen un encuentro cordial. Norman Quijano reacciona ante el diálogo que se inició entre Mario Ponce y Nayib Bukele. Yo no sabía si la visita era del rey Felipe VI o de qué se trataba la invitación, porque hasta con honores militares y todo ese tipo de fanfarria, ¿verdad? Hay una especie allí también de salamería mantecosa, que uno no entiende a veces a qué se refiere. Aquí este es un órgano colegiado que toma decisiones, no por una persona, sino que por 84 diputados. Y él sabe que tiene un límite, porque no puede hablar en nombre de la Junta Directiva, mucho menos del plenario o toda la Asamblea. Él representa para ciertas cosas, lógicamente, la Asamblea, pero todo tiene un límite que no puede comprometer nada. Otros parlamentarios ven positivo que los conflictos verbales entre ejecutivo y legislativo se estén reduciendo, mientras Ponce dijo que los créditos de las fases del Plan Control Territorial podrían ser avalados si se cumplen algunos puntos del Congreso. Es muy bueno, ya que esto permite el acercamiento entre ambos presidentes. Hay que recordar que Norman Quijano ha tenido una postura tirante, una postura bastante confrontativa con el presidente, y eso en nada abonado. Los préstamos han dicho que no quieren que la feria administre los 28 millones de dólares, sino que sea el INSAFOR, ya dijo el presidente, sí. Lo único que ya no podemos enviar el préstamo a que se modifique en el banco, porque eso tardaría en venir un mes o dos meses. Lo vamos a hacer a través de un convenio con el INSAFOR, si así lo quieren los diputados. ¿Ves? Ahí hay cambios. Bukele también ofreció los módulos que se encuentran en el Ministerio de Trabajo para que la Asamblea Legislativa pueda evitar el arrendamiento de edificios. Con imágenes de Ricardo Tobar, Inmar Batres, Noticiero Hechos.